2 de septiembre, vamos a dar inicio a nuestra reunión número 30 del Comité de Seguridad Ciudadana. Pasamos lista, por favor, señorita Secretaria General. Señor Sergio Mesa Salazar. Presente. Señor Juan Briceño Pomar. Presente. Señorita Illa León Gutiérrez. Comandante PNP Ildefonso Raúl Moncada Baglietto. Presente. Mayor PNP Vladimir Aguilar Tinoco. Doctora Adela Juárez Guzmán. Presente. Señor José Fernando Carreras Arabia. Señor Juan Carlos Campos Ecle. Mayor Martín García Mesones. Señora Carmela Segovia de Valencia. Ay, que era el señor alcalde. Muy bien, con el cuadrum de ley, entonces, estamos por instalada la sesión y comenzamos con la misma. Habían algunos encargos dados la semana anterior, yo le pediría al coronel Briceño que pueda hacer un recuento de los mismos. Gracias, señor alcalde. Buenos días. En primer lugar, se recibieron los encargos normales de poner especial cuidado con la seguridad y las medidas pertinentes para las actividades programadas el fin de semana, que las más resaltantes fueron, obviamente, Renuévate, pero también la media maratón de Lima, que coincidió con parte del circuito que desemplea en Renuévate. Las cosas se llevaron sin novedad, se designó un carril y medio para cada una de las actividades y todo transcurrió sin mayor problema. También, en paralelo, se llevó a cabo el paseo de la bandera en la zona de Santa Cruz, culminando en el Parque Grau. También se atendió dicha actividad con las medidas de seguridad y la participación de personal de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, sin ningún inconveniente. Y de la Comisaría de Miraflores, el comisario incluso estuvo presente en esa actividad. Con relación al encargo de la Cartilla de Seguridad, se hizo llegar a todos los integrantes del comité, a excepción de la señora Carmela, que no tuvimos la oportunidad de encontrarla, le acabo de entregar recién el material. Después a todos los integrantes del comité se les hizo llegar con la información que la idea era probarla el día de hoy para que pasara ya a diseño gráfico y a todo para su impresión y reparto posterior entre los vecinos de Miraflores. Con relación a la preparación para el evento, el seminario este que se va a llevar a cabo para los Serenazgos Sin Fronteras, ya se siguen con las coordinaciones, ya se ha obtenido la aprobación del presupuesto y el diseño de todo el material que se va a emplear, ya se ha coordinado con los expositores y el día jueves entre las 9 y las 12 y media en este salón de actos debe llevarse a cabo el evento. Y finalmente dar cuenta también sobre el tema del patrullaje conjunto que se está realizando con Serenazgo de Surquillo en la zona limítrofe. La semana pasada se ha llevado a cabo el viernes y el sábado y esta semana se ha empezado el día de ayer. Como informé en la sesión anterior, se va a tener 15 días a prueba y se va a realizar posteriormente junto con el gerente de seguridad ciudadana y el jefe de operaciones del Serenazgo de Surquillo. Se van a efectuar las evaluaciones para ver si se prolonga, para evaluar en sí el resultado que viene dándonos este patrullaje. Pero se viene cumpliendo entre los jueves, viernes y sábado, entre las 6 de la tarde y las 12 de la noche en la zona limítrofe. Entonces, eso es todo, señor Alcán. Muy bien, muy agradecido, coronel Briceño, por la información dada. Yo le voy a pedir ahora al doctor Mesa que por favor tenga la bondad de explicarnos qué cosas estamos trabajando nosotros con relación a los temas de los teléfonos celulares, los chips que pretendemos nosotros ponerle a los teléfonos celulares para que a través de los teléfonos celulares podamos también tener alarmas silenciosas. Por favor, doctor Mesa, ¿cómo vamos? Sí, señor Alcalde. Señor Alcalde, la misma empresa que nos brinda el servicio de la central alerta Miraflores ha conversado con nosotros para poder poner a disposición de la municipalidad y por tanto de los vecinos de un sistema a través del cual se le puede incorporar a teléfonos celulares un chip para que en casos de emergencia o amenazas contra la seguridad de los vecinos que puedan portar estos teléfonos puedan marcar determinada clave en los teléfonos y se envíe una alerta inmediata a la central de alerta Miraflores sin necesidad de marcar el número telefónico de la central, de manera tal que los avisos hacia la central para poder responder rápidamente sean mucho más rápidos y los vecinos del distrito estén en comunicación permanente de una manera más ágil, más rápida y nosotros podamos registrar esas llamadas también en nuestra base de datos ya que cabe recordar que esta base de datos de la central alerta Miraflores funciona desde hace alrededor de 7 años y tiene más de 460 mil llamadas de los vecinos en todos estos años, de manera tal que el mapa del delito que tiene la municipalidad de Miraflores no se compara con el que existe en ningún otro distrito ni en la propia capital, porque tenemos un mapa riquísimo el cual podemos nosotros analizar ya sea por días, por semanas, por meses o por años, viendo la diferente tipología de delitos o faltas que se cometen en el distrito para poder repartir o distribuir de mejor manera o redistribuir de mejor manera la cantidad de serenos que actúan en cada una de las zonas. Esto también se sumaría entonces a nuestra base de datos y sería una nueva herramienta que pondría la municipalidad de Miraflores a disposición de los vecinos en la lucha contra la inseguridad, señor alcalde. Muy agradecido por la información. El día miércoles apareció una noticia, no sé si alguno de ustedes la pudo ver en el diario El Comercio, que hablaba de que las redes sociales se habían puesto al servicio de la seguridad ciudadana en Miraflores. No sé si la pudieron apreciar ese día. ¿Cuántos de los que están en la mesa leyeron esta noticia? Tenemos dos personas, tres probablemente. Ana María, no sé si puedes conseguir por favor la noticia y que nos hagan una fotocopia, porque creo que es importante que toda la mesa comparta esta novedad. Que me voy a permitir, al no haber sido percibida, quiero tomarme unos minutos para poderles explicar. La noticia decía que las redes sociales estaban puestas al servicio de la seguridad ciudadana y destacaba algunas cosas que se vienen haciendo desde la municipalidad. Pero más allá que eso, más allá que digamos que se viene haciendo desde la municipalidad, lo que yo quiero resaltar es que esto se viene haciendo desde acá, desde este Comité de Seguridad Ciudadana, porque todas estas cosas van naciendo acá y de repente se van perfeccionando en algunas otras instancias, pero el origen está en esta mesa. Entonces, tenemos todas las armas con las que estamos trabajando a la fecha, que son armas de importancia para combatir la delincuencia. Y ahí se mencionaba la novedad, premiada además, que ustedes han visto esto, ya lo han conocido, la semana pasada tuvimos a la gente que maneja el Twitter de Seguridad Ciudadana, y se mencionaba, pues como decía yo, el tema del Twitter, se mencionaba el uso del Facebook, se mencionaba el uso de los POS como parte de estas alarmas silenciosas, que ahora por el informe que ha hecho el doctor Mesa, estamos buscando extenderlo a los teléfonos celulares. Otras palabras, un teléfono celular, como podría ser este, con un chip incorporado, haría a las veces también de un generador de una potencial alarma silenciosa. Dicho de otra manera, si acá estuviese sucediendo un problema, podríamos, con ese chip, apretar dos, tres teclas y generar esta alarma que llegaría a la central de emergencia, y desde la central de emergencia se podría saber que aquí hay una situación que tiene que ser atendida. Esto va a ser realmente un tema muy importante que vamos a poner a disposición del servicio de seguridad, y lo que me gustaría es, a pesar de que tenemos un presupuesto bastante exiguo, por las razones como encontramos la municipalidad, me gustaría que esto pueda ser extendible también a las comisarías, porque esto es importante también de alguna u otra manera que las comisarías tengan esta comunicación. No estaría de más que busquemos, y esto es un tema que quiero dejar planteado a los dos comisarios, la posibilidad de hacer uso de redes sociales también en las comisarías, para estar mejor conectados. Yo sé que eso implica una logística especial, una implementación especial, pero tenemos que comenzar a construir eso. Si podemos hacerlo de manera conjunta, y por qué no también pensar en la compañía de bomberos. Entonces, tener una red virtual de interconexión. A ver, el doctor Mesa, mientras que van trayendo la noticia en físico, ya la captó acá en el PDF virtual del diario El Comercio. Entonces, me gustaría que, Juan, tú podrías darle una lectura para que esto vaya siendo compartido en la mesa. Es importante esto, ¿no? Pero lo que quiero generar con esta reflexión antes de que se lea la noticia, es que la tecnología moderna tiene que estar siendo una herramienta común que todos nosotros podamos estar compartiendo y que nos ayude a combatir la delincuencia, porque de esta manera nosotros vamos a ser mucho más eficientes. Entonces, dicho esto, le pediría al coronel Juan Briceño que pueda dar lectura a la noticia. Gracias. El comercio, tecnología. Miraflores utiliza redes sociales para reforzar lucha contra la delincuencia. Twitter de seguridad ciudadana es a la mejor cuenta institucional. Se pueden lanzar alarmas desde teléfonos móviles y computadoras. Los expertos afirman que el gobierno electrónico es la mejor forma de acercar al ciudadano a la gestión municipal. Así lo entendió la Municipalidad de Miraflores cuando el 9 de enero de este año publicó la Carta Municipal de Gobierno Electrónico, única en su género en el país. Desde entonces, sus autoridades han implementado medidas destinadas a impulsar esta forma de gobierno que fomenta la transparencia y la participación ciudadana, así como la mejora de los servicios al ciudadano y los procesos internos, mediante el uso de las nuevas tecnologías de la información. En poco más de siete meses de publicada la Carta, la Municipalidad cuenta con Facebook para la institución y el alcalde. Twitter municipal y otro de seguridad ciudadana. Sesiones del Consejo sin papel, gracias al uso de computadoras personales tipo tabletas y un sistema de alarma que usa los terminales electrónicos, POS, Visa. Asimismo, se ha implementado la firma electrónica para los procesos internos y en el caso de los servicios al ciudadano se otorga licencia de funcionamiento automática por Internet para los locales con un área menor a 100 metros cuadrados. Atención de serenazgo. La cuenta de Twitter de la Central Alerta Miraflores, arroba Miraflores24h, es atendida directamente por el serenazgo. Funciona las 24 horas y cuenta con 2.500 seguidores. Diariamente el serenazgo recoge incidentes sospechosos y envía recomendaciones sobre las rutas de tránsito alternativas para los conductores, así como el reporte de calles y avenidas cerradas con refacciones u otras actividades que realiza la municipalidad. Recientemente ocupó el primer lugar en la categoría Twitter institucional del concurso 20 Blocks Peruanos, organizado por Inventarte y Movistar. La información proporcionada por los vecinos alimenta la data electrónica que servirá para completar el mapa del delito del distrito. El alcalde Jorge Muñoz y el gerente municipal Sergio Mesa informan también que los 3.000 establecimientos del distrito que cuentan con un terminal electrónico POS Visa, equipo por el que se pasan las tarjetas de crédito y débito, están interconectados con la central de alerta municipal. Al presionar dos teclas, se envía una señal silenciosa. La central identifica el lugar de donde proviene para la intervención posterior. Las citadas autoridades informan que dentro de un mes, en promedio, incorporarán al mismo sistema de alarma silenciosa a los teléfonos móviles, los cuales contarán con un chip. Es cierto que no todos los vecinos conocen estas herramientas y que nos falta difundirlas entre ellos, pero hacia eso apuntamos, comenta el alcalde Jorge Muñoz, quien recalca que el gobierno electrónico nace de personas y tiene como objetivo personas. Intérprete de señas. Muñoz agrega que el Twitter de seguridad ciudadana les permitió mejorar la atención a una comunidad ignorada como la de los sordos. Uno de sus miembros comunicó una emergencia por esta vía. Cuando se le preguntó por qué no llamó a la central de alerta, éste señaló que tenía problemas para oír. Después de tomar conocimiento de esta situación, el municipio acordó proporcionar el servicio de un intérprete de señas los martes de 11 a 12 para apoyar a esta población en los trámites municipales. Asimismo, la intérprete asiste los miércoles de 8 a 9 durante las audiencias públicas que celebra el alcalde con los vecinos. En esta primera hora se da atención preferente a las personas con sordera. Las audiencias se realizan hasta la 1 pm y permiten que el alcalde tome nota de las demandas y sugerencias de los pobladores para mejorar la gestión municipal. Se transmiten en directo por internet. Jóvenes construyen ciudadanía. El último viernes se lanzó la red joven de blogueros distritales para que los chicos entre 15 y los 25 años participen en forma activa en temas de políticas ciudadanía y promoción del distrito. Sus blogs estarán enlazados a la plataforma de la página web de la municipalidad que será relanzada la primera semana de septiembre. La citada red es el resultado del trabajo de los 60 jóvenes que forman parte del programa Academia de Ciudadanos Líderes que dirige Miguel Ángel Curo. Curo sostuvo durante el lanzamiento de la red que la academia promueve la ciudadanía como base del desarrollo de la comunidad y el liderazgo, como consecuencia del empoderamiento de los jóvenes para fortalecer la participación ciudadana de quienes han encontrado nuevas formas de interacción con las entidades públicas. Muchas gracias, coronel. Como ustedes han podido ver y van a tener en físico después esta noticia, acá se han resaltado varios temas que están mezclados entre lo que es seguridad ciudadana y lo que es el desarrollo de gobierno electrónico. Como quiera que nosotros hemos definido desde el día 7 de enero de este año que este va a ser un gobierno realmente electrónico, este es un tema transversal de toda la municipalidad que toca todos los puntos propios de la municipalidad. Al ser un tema transversal, evidentemente toca uno de los temas más importantes, si no el más importante que tenemos que abordar nosotros, que es el de la seguridad ciudadana. Y ahí, en el tema de la seguridad ciudadana, hemos visto los avances que vamos logrando. Que tienen que ser además avances extensivos, como dije hace un momento, a los otros actores de la mesa de seguridad ciudadana y en ese sentido estoy pensando en que esto tiene que llegar a las manos de las dos comisarías por lo menos y a lo que es la compañía de bomberos 28. Vamos a ver cómo construimos esta situación para estar más comunicados desde una perspectiva electrónica también con todos los mencionados. Bien, quiero regresar al tema de la cartilla. Todos recibimos la cartilla, ¿verdad? O el proyecto de cartilla. ¿Han tenido alguna oportunidad para poderla revisar? Yo sé que ha sido un poquito corto el tiempo, pero de todas maneras la hemos tenido. ¿Alguna observación que quisieran hacer a la propuesta de cartilla? No hay... A ver, algún comentario, observación. Buenos días, señor alcalde. Señor Carrera. Un saludo especial a todos los que nos siguen todos los viernes a través de esta camarita que nos está enfocando. Señor alcalde, yo lo que vengo a pedir sobre la cartilla es un poquito más de tiempo, porque si bien es cierto, ha sido corto, una primera lectura ha sido muy buena. Pero pido un poquito más de tiempo para poder analizarla, para poder tener en concreto. Lo único que sí vi que faltaba y que todos los vecinos me consultan y aprovecho la oportunidad es para lo que es el servicio de ambulancia. Y justamente comentando con un vecino y acoto algo para lo que es el servicio este de ambulancia y servicio mecánico es la consulta a un médico para tener las medicinas próximas cuando llega el auxilio médico. Entonces sería también interesante tenerlo ahí los primeros auxilios en concreto. Ese era un pequeño aporte y un comentario. Felicito al coronel Luis Eño por la rapidez a través de usted, señor alcalde, que nos apoyó a los vecinos. Y ese era mi comentario. Esos son los dos puntos que le faltaría. Bien, a mí me gustaría también ver la cartilla desde la perspectiva de los bomberos. Porque definitivamente tiene ahí mucha incidencia el tema de conocer elementos de seguridad inmediatos. Estoy convencido y seguro de que parte de la inmediatez también está en las intervenciones de los bomberos. Entonces sería importante los aportes de la compañía para poder mejorar, enriquecer y tener ya lista la cartilla. Definitivamente hay cosas que ponerle ahí como por ejemplo hacer mucho más claras nuestros números de teléfonos, la cuenta Twitter, todas esas cosas que estamos utilizando y que son medios de comunicación con los vecinos. Pero también hay que darle una incidencia de cómo se utiliza la ambulancia en casos de emergencia, qué hacer como una alternativa si hay alguna situación de incendio, cómo jugar con los números que se tienen. Yo el otro día conversaba con una ciudadana de acá del distrito y que me agradecía por la rápida atención que se había tenido a través de las unidades de emergencia, de las dos ambulancias, y que reconocía que había una cobertura, me decía esta persona, yo me siento absolutamente segura de la cobertura que hay en Miraflores con las ambulancias. Porque si las ambulancias estuviesen ocupadas, puede llamar a los bomberos, me decía. Y si los bomberos tienen una emergencia, sé que ustedes también están con las ambulancias disponibles. Y que esto lo refería porque esta persona había atendido una vez de emergencia a su padre, una persona mayor, que la habían tenido que llevar en una de las ambulancias que fue muy rápidamente atendida. Entonces, este tipo de cosas generan situaciones de seguridad en el distrito que tenemos nosotros que seguirlas afiatando, mejorando, dándole las facilidades a los vecinos. No sé si hay algún otro comentario. Coronel Luis Eño, por favor. Disculpe, quería solamente reiterar una cosa, que lo que se les ha alcanzado es el texto de la cartilla. En la carta que se les envió, también les indicaba que no es la cartilla definitiva. La cartilla definitiva va a tener un diseño especial que va a estar a cargo del área de la gerencia de comunicaciones. Y en la contracarátula van a ir justamente todos los servicios, todos los teléfonos, todo lo que va a permitir al ciudadano de un solo golpe de vista, acudir y solicitar los diferentes servicios que ofrecemos en Miraflores, la Policía Nacional, los bomberos, la Gerencia de Seguridad Ciudadana y otros servicios municipales, como Defensa Civil, por si acaso. Van a estar involucrados en la contracarátula con sus teléfonos y con todo, con todos los diferentes servicios que se ofrecen. Pero sí creo que sería conveniente y voy a coordinar para incluir algunos primeros consejos de que hacer ante una emergencia, tanto en primeros auxilios como ante un incendio o un sismo, que considero que sí debe incorporarse. Ahora lo coordino al finalizar. Perfecto, eso es importante. De acá van saliendo algunas recomendaciones que van a servir muchísimo para la implementación final de la cartilla. Ahora, lo que yo sí quisiera que se priorice con relación al tema de esta cartilla, que deberíamos de ponernos como meta poderla tener lista para el próximo, aprobarla, digamos, el próximo viernes, como máximo. Si hay algún aporte, alguna idea, este aporte o esta idea la canalizan a través de nuestro secretario técnico, que en este caso es el coronel Briseño. Con él van a canalizar las cosas y hay que hacerlo muy rápido, los primeros días de la semana, para ver, de darle el diseño, la forma que se está trabajando con nuestro departamento de imagen institucional también. De manera tal que el día viernes, la próxima semana, podamos tener un texto o un formato ya definitivo que lo aprobaremos acá, porque la idea es que sea aprobado en consenso a través del Comité de Seguridad Ciudadana. Ahora, ¿qué quiero que se priorice? Y ese es un mensaje que va un poquito más allá de la mesa. Que se priorice un número de teléfono, sin prejuicio de dar varias otras opciones, pero tiene que haber priorizado un número de teléfono y lo que es cuenta Twitter. Esas dos formas de comunicación que están dando tan buenos resultados tienen que estar priorizados en la Cartilla, sin perjuicio, obviamente, de poderle dar al ciudadano información de teléfonos de las respectivas comisarías, teléfonos de la compañía de bomberos, etcétera, que deberían estar claramente determinados también en la misma. teléfono de defensa civil para eventuales consultas o situaciones referidas también a casos de emergencia. Pero también deberían estar incluidos ahí los teléfonos del juzgado, de la gobernación, como teléfonos de utilidad. Entonces, por favor, quiero que estas cosas estén debidamente coordinadas. Por favor, no vaya a ser que de repente demos un teléfono que es el teléfono personal de la gobernadora. Entonces, eso no es lo que queremos. Queremos dar un teléfono que pueda ser utilizable o dable para estos casos. Muy bien. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? Muy bien. Yo quería ver algún tema que habíamos mencionado en la semana anterior, que era la posibilidad de tocarle la puerta al presidente del Poder Judicial. No lo hemos hecho todavía. Esta semana vamos a mandar una comunicación y me gustaría saber si podríamos involucrar a la doctora Juárez en la eventual visita que haríamos. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, con esa venia, con esa aceptación, digámoslo así, yo voy a incluir en el texto que voy a poner que estaríamos yendo conjuntamente para visitar al presidente para ponerle a exponer esta situación para eventualmente poder propiciar el establecimiento de los juzgados en cada una de las comisarías más adelante. Coronel Luis Eño, un tema que estaba trabajándose es el puesto de asistencia rápida de Santa Cruz. Yo quería saber cómo va ese avance. No hemos escuchado información de ello hoy día al inicio de la sesión. Sí, señor alcalde. El día miércoles terminaron de dejar libres los ambientes que va a constituir el módulo. Ya se han hecho los requerimientos y las coordinaciones con el área de logística y con el área de obras públicas. Ya está el diseño inclusive de cómo sería el módulo y en lo que se refiere a la parte operativa justamente el día de ayer tuvimos una reunión con el comandante Moncada para ultimar los detalles del servicio que ya estamos en condiciones en cuanto se termine la obra de ocupar. La estimación, reitero, no es este... la tardanza no va a obedecer a cuestiones de obras ni mucho menos sino a los tiempos que se tardan en confeccionar el material de vidrio templado que va a tener el frontis del local y que tardan 21 días y es sobrepedido y hay un orden establecido que eso nos va a hacer que posiblemente tengamos que esperar hasta fin de mes para estar inaugurando el módulo, señor. A fin de mes. A fines de septiembre. Habría que tratar de tener una fecha fija y apuntar esa fecha fija como meta, como objetivo. Ya después viendo cómo va el tema de las obras que lo vamos a revisar internamente me gustaría que nosotros fijemos una fecha tentativa para tener la inauguración. Otro tema que he escuchado es que hay un seguimiento a personas de la farándula. No sé si eso lo están escuchando ustedes también. Como que los van marcando y se ha convertido en objetivo para los robos y asaltos. La mejor prueba es lo que ha sucedido en los últimos días en Surco donde han asaltado a dos conocidos miembros de la farándula. ¿Qué hay de cierto en ese sentido y eso es un traslado a los miembros de la Policía Nacional? Buenos días señor alcalde. Buenos días a todos. Con relación a esa noticia a veces se exagera un poco. No es que sea un seguimiento a los artistas ha sido una coincidencia a raíz de que ha habido un retiro de dinero por parte del señor Schuiman y alguien lo había visto y entonces esperaron que estuviera un lugar fácil de ser abordado. No, no es algo que se pueda decir que es un patrón hacia los artistas. Con relación a ese tema también acá en la jurisdicción es bueno que se sepa que desde el mes de marzo hasta la fecha no ha habido ningún tipo de incidente delictivo de esa naturaleza, no ha habido ninguna cosa que podamos alarmarnos y se está trabajando en la parte preventiva de manera muy coordinada tanto con el escuadrón de emergencia y con el personal de seguridad ciudadana tenemos unos sectores ya bien definidos que está permitiendo que no haya hasta el momento ningún hecho que lamentar pero no es algo que nos alarme realmente. Bien, muchas gracias comandante Moncada. No sé si el mayor Aguilar tiene alguna idea distinta, parecida, va en la misma línea. Buenos días señor alcalde. Yo comparto también la opinión aquí del comandante Moncada pero lo cierto y lo más importante es que estamos trabajando en forma conjunta. Hay una situación bastante preocupante tocando otro tema. En la jurisdicción se han estado citando robos a domicilio y particularmente pienso que dentro de las recomendaciones que se puede hacer en las cartillas tocando el tema de cartillas combinar a los vecinos a que tengan que modificar o de repente reestructurar el sistema de sus alarmas que tienen en sus domicilios al igual que sus puertas elevadizas al control remoto sobre todo porque hay hechos en los cuales no hay violencia no hay fractura de las puertas cuando ingresan los delincuentes entonces esto quiere decir que están utilizando controles remotos universales que permite fácilmente el ingreso a los domicilios. Es una recomendación bastante importante y pienso y creo que es necesario que el vecino conozca. Sería un aporte eso. bien, ese es un aporte interesante muy agradecido por eso si yo había escuchado de estos temas de algunos robos producto del uso de controles remotos que van probando y como muchas de las casas tienen este acceso digamos con controles remotos esa es la primera llave con la que franquean el ingreso a los domicilios ¿qué estadística tenemos sobre ese tema? ¿han incrementado los robos en ese sentido? ¿han bajado? ¿se mantienen? Han bajado pero la situación es de que el índice de robos que se están dando es justamente pues al extremo de que no existe ningún tipo de violencia o sea se está perfeccionando se puede decir la modalidad el día de ayer tuve la oportunidad de estar presente al momento de hacer una pericia y dentro de las condiciones de seguridad que ofrecía un alarma indicada que existía más de 5.000 diversas maneras de alterar ese sistema entonces si existe esa posibilidad imagínense que los delincuentes cuentan con un sistema en el cual definitivamente vulnera ese tipo de seguridad entonces la recomendación sería que definitivamente tomemos la molestia y dejar las alarmas con torremoto y hacer las mecánicas es mucho más seguro pienso y creo que debería ser así ¿Cómo está funcionando el regreso al coronel Briceño ¿Cómo está funcionando nuestro patrullaje integrado coronel? Bastante bien señor alcalde se ha incrementado y ahora tenemos cubiertos los tres turnos de la gerencia de seguridad ciudadana y los cuatro turnos policiales en forma permanente tenemos un promedio de cuatro efectivos de la comisaría de Miraflores y tres efectivos de la comisaría de San Antonio como patrullaje integrado estoy hablando además del personal de servicio individualizado que presta servicio con nosotros entonces se ha incrementado de forma sostenida es más porque han tenido unas reestructuraciones según lo que coordiné con los comisarios ellos han hecho unas reestructuraciones internas de su personal obedeciendo las disposiciones de su comando y disponen de más cantidad de personal que ha dejado de realizar algunas tareas administrativas que están asumiendo otras áreas entonces eso nos ha permitido contar ahora con mayor cantidad de personal para patrullaje integrado se han mejorado bien ok correcto eso es importante una pregunta que lanzo siempre esa pregunta va a ir a este lado de la mesa por temas de operatividad que tan efectivo sería dotar como se tuvo en alguna época de bicicletas a los serenos y o a la policía nacional que se piensa sobre esa sobre esa posibilidad a ver me gustaría escuchar opiniones señor alcalde usted sabe que uno cuando está al volante de un vehículo sea motor o no motor está más distraído de repente la atención misma de uno está centrada a conducir a verificar distancia velocidad y pienso y creo que distrae si uno va caminando puede pararse puede observar puede calcular puede retroceder en ese momento o puede pararse en una esquina para poder edivizar todos los ángulos tanto a los laterales como para adelante y atrás pienso y creo que se debe mantener el patrullaje a pie particularmente pienso que es muy importante si bien es cierto se cubre menos espacio pero es más efectivo 100% más efectivo Comandante Con relación al patrullaje en bicicleta bueno obviamente que para el personal policial no sería lo más apropiado por la función misma que uno desempeña pero por experiencias de otros lugares se ha visto que si es factible para cubrir áreas pequeñas y sobre todo cerradas pueden desplazarse internamente y hacerlo en áreas más pequeñas dentro de una urbanización para el personal de Serenazgo si sería lo más apropiado y una recomendación que se ha visto y por experiencia propia también que se ha aplicado en otros lugares es que el patrullaje en moto de uno solo no es muy efectivo tienen que ser dos un conductor y un operador para que en caso de detectarse una irregularidad el conductor para y el operador baja de inmediato a intervenir pero esa sería una recomendación Sí Coronel diseño en nuestro caso junto con los jefes de área y los coordinadores se ha hecho un listado de los lugares donde sí sería por la propia naturaleza de la función que desempeña en Serenazgo donde sí podríamos emplear bicicletas y se han determinado la existencia de 15 de los puestos que en este momento se vienen cubriendo con personal táctico con personal a pie que podrían tranquilamente ser cubiertos por personal en este tipo de vehículos estaríamos hablando de 45 aproximadamente 45 serenos que emplearían bicicleta para sus patrullajes 15 puestos las 24 horas del día ya tenemos los lugares determinados con cada uno de los jefes de área y estábamos esperando para hacer la propuesta a que nos dieran la luz verde de tener un poquito más de recursos para poder emplear en adquisición de los vehículos Muy bien ok vistas estas cosas entramos a una ronda libre de intervenciones aquellos que quieran hacer uso de la palabra si por favor doctora Adela Juárez Buenos días señor alcalde buenos días buenos días bueno leyendo la cartilla veo un tema respecto a la seguridad en cuanto a tomar taxis o vehículos de transporte tengo una inquietud bueno acá se dice evitar tomar carros piratas yo he observado que todo el trayecto de la avenida Arequipa hay unos colectivos y también he visto diversas oportunidades en las noticias que muchas veces estos colectivos son utilizados para robar a las personas que los abordan entonces mi inquietud va en el sentido de si estos carros están autorizados por la municipalidad metropolitana o en todo caso por alguna de las municipalidades por las que cuál es el trayecto de estos carros porque yo he visto que ingresan Miraflores tanto de ida como de ida tienen su letrerito y todo eso entonces no sé qué tan seguros son esos vehículos o si de repente habría alguna forma de que se puedan formalizar o algo para que haya mayor seguridad para quienes utilizan este servicio porque es recurrente en las noticias ver que estos vehículos son utilizados por delincuentes y pues cuando los intervienen la policía muestra que tienen letreros de todos los recorridos entonces creo que debería tomarse alguna medida en ese sentido o no sé si ya se ha hecho algo en la actualidad o existe alguna medida una formalización dispuesta o una prohibición en que puedan circular estos vehículos Muy agradecido rápidamente vamos a correr traslado de esta inquietud con el coronel Briseño para que él sea el responsable de hacer las coordinaciones con la Municipalidad Metropolitana de Lima respecto de estos vehículos que vienen por la avenida Arequipa ahora estamos en el entendido de que la gran recomendación que estamos dando nosotros de no uso de taxis en general a los que se les está denominando piratas es que la gente se acostumbre a buscar taxis de estación vamos a llamarlo así o sea previa llamada que no se tomen taxis en la calle porque ahí es donde están habiendo los problemas y hay muchos problemas reportados la estadística que se maneja así lo menciona cuando se usan taxis de la calle yo conozco casos que inclusive el origen ha sido en otro distrito pero que ha afectado a ciudadanos miraflorinos y puedo poner un ejemplo una persona salía hace unos días atrás después de haber estado comiendo en un restaurante de la Costa Verde y decide no ir en auto porque dijo voy a comer de repente voy a tomar algo de licor no me vayan a parar muy conscientemente toma una copa de vino en el acontecimiento este se retira temprano y encuentra un auto parado ahí a la salida del restaurante y el automóvil lucía bastante nuevo esta persona comete el error de sentarse en el asiento delantero al costado del chofer y en el trayecto saliendo casi a barranco entre el límite barranco con miraflores siente que la parte de atrás el asiento como que se desenvuelve esa es la palabra que utilizó la persona y salen dos personas de la maletera con armas y lo asaltan como la persona no tenía dinero en ese momento pero si tenía tarjetas de crédito se lo iban a dar vueltas y lo estuvieron dando vueltas por toda la ciudad y después lo dejaron en un determinado lugar un poquito más allá de San Juan del Luriancho entonces hay que tener mucho cuidado porque inclusive pensando que uno saliendo de un restaurante conocido viendo que el carro es más o menos moderno limpio cree que está seguro y la persona es asaltada de esa manera y así como ese caso hemos conversado también con el coronel de algunos otros casos que se han reportado o que se han dado eso es un poco situaciones de albur o como los casos de los famosos raqueteros también son situaciones de albur que están viendo que pescan en la ciudad entonces ese tipo de cosas muchas veces es muy difícil de evitarlas pero sí con el tema de prevención con el tema de estar conectados con el tema de si sucede algo la herramienta perdóneme si reitero esto pero la herramienta del Twitter es muy poderosa porque si sucede algo por decir por poner un ejemplo si sucede en San Isidro y hay un vehículo que se está desplazando hacia Miraflores se puede enviar una alerta a través del Twitter y eso permitiría que algunas personas que están conectadas puedan ser también partícipes de alguna forma de la situación de seguridad no nos olvidemos que hoy en día estos elementos pueden terminar siendo elementos para que en otros lugares gente actúe por ejemplo lo más claro la cámara que tenemos aquí esta cámara ahora estamos conversando y nos están viendo universalmente en todo el mundo nos pueden ver en todo el mundo no digo que estén todos pendientes pero alguien que se conecta podría estarnos viendo en sitios insospechados entonces es importante que nosotros utilicemos la tecnología en aras a la seguridad ciudadana y eso es un poco el concepto que queremos desde esta mesa difundir e infundir para que las cosas caminen correcto muy bien no sé si hay alguna otra idea libre que compartir coronel Briseño de nuevo usted y solamente para informarle a la doctora que la disposición que hay con respecto a los taxis a los denominados taxis colectivos está absolutamente prohibido pero quien se encarga de realizar estos operativos de erradicación inclusive que involucran en la conducción del vehículo al depósito son los inspectores provinciales con la policía nacional pero vamos a realizar las coordinaciones para justamente en la zona esta del óvalo que hay mayormente y en la zona del paseo de la república también con relación a lo otro quería complementar este doctor si me permite así como en todo se ha hecho un llamamiento a todos los vecinos y a todos los ciudadanos en general para fomentar la cultura de denuncia en este caso intentamos también por intermedio de los consejos de la cartilla inculcar una cultura de utilizar todo lo formal puesto que en la informalidad es donde se anida la mayor cantidad de delitos que se producen de los reportes que tenemos de los hechos que suceden en todo lo que es la zona del Arcomar la mayor parte de ellos se da en horas de la madrugada con taxis denominados taxis informales que se aprovechan de la situación que la gente sale pues habiendo bebido un poco o con cansancio luego de haberse divertido luego de haber estado en un lugar de esparcimiento y se aprovechan de esa situación para saltar entonces si nosotros nos acostumbramos a llamar a compañías formales a taxis identificados si nosotros nos acostumbramos a utilizar este tipo de medios de transporte vamos a disminuir bastante las posibilidades de ser objeto de víctimas de algún delito entonces eso también quería aprovechar junto con fomentar la cultura de denuncia fomentar también la cultura de utilizar vehículo formal y esto lo estamos viendo cuando nos damos una vuelta en estos cierres de los viernes y los sábados en la madrugada en la avenida diagonal donde la mayor cantidad de tráfico se origina por los taxistas informales aproximadamente el 80% de los vehículos que transitan entre las 12 de la noche y las 5 de la mañana son taxis informales sin pasajeros que están dando vueltas por el lugar para recoger yo no digo que todos sean delincuentes ni mucho menos no estoy diciendo eso pero algunos de ellos pueden tratarse de delincuentes que estén a la espera de aprovecharse de una situación de algún turista o de alguna persona que salga de los lugares de diversión en no muy buenas condiciones y aprovecharse de esa situación entonces mientras más utilicemos vehículos formales menos posibilidades vamos a tener de ser víctimas de un delito gracias muy bien si no hay más temas libres entonces vamos sí por favor señora Carmela buenos días señor alcalde buenos días buen día vecinos todos la comunidad ha recibido con muy buena fe la presencia de los taxis cívicos pero la pregunta de los vecinos me dicen señora muy buena la idea pero nosotros por ejemplo yo me dicen que vivo en Aramburú veo que hay un taxi cívico en Plaza Vea ¿cómo hago para comunicarme con esos taxis cívicos? porque estoy bastante lejos esa es la pregunta que me hicieron o también por ejemplo Larcomar ¿o solo van a gozar los vecinos que viven cerca donde están los taxis cívicos? o como es ese es un tema que habría que ver también de generar algún tipo de información para que la gente pueda tener esa información en sus casas le estoy corriendo traslado también de la pregunta que yo no tengo una respuesta en este momento al coronel Briseño no sé si hay alguna respuesta inmediata yo no la tengo honestamente con relación a los taxis cívicos es un programa de la policía nacional justamente para evitar asaltos sobre todo a las personas que salen de entidades bancarias o de centros comerciales pero como requisito principal para que estos formen parte del programa es que sean empresas formales entonces uno puede contactar con la empresa mediante su central y decir quiero que venga uno de los taxis cívicos que está afiliado a esta empresa y bueno se reafirma lo que dijo anteriormente en nuestro alcalde tratar de formalizarnos en todos nuestros aspectos sobre todo en todo lo que es transporte más que todo es así señor Carrera señor alcalde para cerrar esta reunión tenía unas ideas coronel Briseño yo sé que usted tiene la información por eso me atrevo a decirle hay unas interrogantes sobre algunos vecinos sobre estos días de lluvia que me han hecho llegar a través de los correos que la gente no tiene está prevista de algunos ponchos impermeables me gustaría que les dé la buena noticia a los vecinos sobre todo a las destacadas vecinas que me han enviado su correo así mismo también si podría informar sobre el servicio médico de las ambulancias que hay algunas personas que no están muy actualizadas no todo lo del comité de seguridad también la seguridad de los vecinos nos preocupa e implementar que a partir de este mes señor alcalde con su venia podríamos saludar a todos los vecinos de los florinos que están recibiendo hoy día en este mes su cumpleaños para que tengan una fortaleza que nosotros nos unimos a su seguridad comenzando desde el primer año un año más de vida he visto esto del twitter que estamos implementándonos cada día más en todo lo que es la informática no sé de repente podría ser de que la municipalidad de algunas clases de orientación el departamento de informática a los vecinos para que estén más ágiles en uso práctico de una computadora o de un teléfono porque muchas personas del distrito dicen no, eso es para los jóvenes pero todos somos jóvenes todos tenemos que aprender algún día y la última es nosotros somos el comité que estamos en la reunión 30 30 31 entonces tengo que hacer una corrección yo dije 30 al principio 31 y usted siempre está liderando en el Perú esto la reunión de los comités sería bueno interesante intercambiar ideas también con los comités de los municipios vecinos no sé si usted podría hacer la gestión hablar con los señores alcaldes para ver si nos podemos integrar también intercambiar ideas o las problemáticas ya que también somos vecinos de ellos eso era todo señor alcalde bien muchas gracias yo voy a pedir que con algunas cosas que quiero trasladarles a la mesa cerremos la reunión porque yo tengo que saltar a otro lugar en Chorrillos me voy en breve hemos hablado del tema de la capacitación con los distintos miembros de los serenazgos con quienes hemos cerrado el tema de serenazgos sin fronteras me gustaría que para esa capacitación coronel se pueda invitar también a miembros de la policía nacional y de los bomberos para que también sean parte de la capacitación integrarlos a este grupo humano me gustaría también pedirle que para el día viernes tengamos nosotros la propuesta clara de cartilla que va a ser discutida para ser aprobada al interior de este de este comité al doctor mesa le pido que veamos la posibilidad de tener una reunión con nuestros proveedores de boxiva para ver cómo van los avances de esto que venimos trabajando para hacer uso de los chips en los teléfonos para generar alarmas silenciosas desde teléfonos particulares sería sería bueno que para la próxima reunión nos pueda dar un alcance de esta situación como siempre también prepararnos para los eventos que tenemos en el distrito tenemos eventos constantes y eventos que responden al nombre de eventuales entre los eventos constantes tenemos todos los domingos Renuévate con Miraflores y hay algunas otras actividades que se están programando también con el comité de eventos que sería bueno que estemos atentos a las mismas pero fundamentalmente este fin de semana es fin de semana de la Teletón entonces al ser fin de semana de la Teletón van a haber algunas personas que van a hacer depósitos va a haber movimiento de dinero para apoyar esta colecta de buenos fines y también van a haber algunas actividades entiendo en el Coliseo Niño Héroe Manuel Bonilla actividades deportivas para promover la Teletón también habría que buscar algún tipo de seguridad en el entorno en adición a la seguridad que normalmente tenemos hay que planificar también que viene a futuro los primeros días de octubre pero desde ahí hay que irlo diciendo una carrera promovida por radioprogramas del Perú que le llaman la gran maratón aunque no es una maratón sino son cinco perdón 10 y 21 kilómetros los 21 kilómetros van a pasar por Miraflores de todas maneras entonces hay que ir planificando esto es el 9 de octubre pero desde allá viendo cómo se va a atender esto esas son las cosas que yo quiero dejar como responsabilidades al comité y les agradezco por su participación el día de hoy vamos a dar por levantada la sesión me van a tener que disculpar yo tengo que salir a otra actividad pero tenemos tareas para cumplir para la próxima sesión muchas gracias 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 gracias